Quisiera ser tu dulce amor, para besarte con ternura Quisiera ser también un Dios, para brindarte mi alma pura Quisiera ser yo para ti, el alimento de tus días Quisiera ser tu sentir, quisiera ser tu rey, vivir contigo quisiera Quiero contigo amanecer, unidos en un solo ser Tener tu aroma aquí en mi bello, tenerte en mi bello, quisiera, quisiera Quiero contigo amanecer, unidos en un solo ser Tener tu aroma aquí en mi bello, tenerte en mi bello, quisiera, quisiera Quisiera que no hubiera fin, cuando me ames sin medida Cuando me entregues tus sentidos, y yo te dé el alma mía Sé que esta noche te veré, y serás mío locamente Quisiera el tiempo atrasar, y nuestra noche alargar, y amarte así eternamente Quisiera ser tu rey, vivir contigo amanecer, unidos en un solo ser Tener tu aroma aquí en mi bello, tenerte en mi bello, quisiera, quisiera Quisiera ser tu rey, vivir contigo amanecer, unidos en un solo ser Tener tu aroma aquí en mi bello, tenerte en mi bello, quisiera, quisiera Quisiera ser tu rey, vivir contigo amanecer, unidos en 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 unidos Gracias por ver el video.